¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un saludo a toda esa gente hermosa que siempre me apoya Y pues les quiero pedir que piden el mensajito al 1177 con la palabra Mariette Ok, sí, así lo escucharon, ¿ah? Mariette, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Oh, oh! ¡Va a ser adelante, ah! Marcó el sello con esa canción, mire ¿Ya se fijó en los memes que están sacando de Fanconi? Sí, 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 cómo no Ahí va el bailecito Muy bien, muy bien Hoy es a Fanconi al 1177 Bienvenido, Fanconi ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien, gracias Fanconi al 1177 Apoyame vos que estás en casa Está viviendo Calle 7, Honduras La competencia de verdad Fanconi al 1177 Apoyame Buenísimo, me encanta la energía que tiene Fanconi Ya tiene mucha gente que lo quiere ¿Por quién más? ¿Por quién más? ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! ¡Oiga bien! El señor ¿Por qué le ponen la canción de los terroristas, ah? ¡Oiga bien! Sadán Al 1177 Exacto, exacto A toda la gente que está en casita No dejen de enviar a Sadán al 1177 Ya saben, para que se diviertan Sadán con esa carita de cortero Que los está engañando a todos Muy bien, Sadán Al 1177 Aquí más tenemos ¡Oh, oh, oh! Conozco, conozco esa canción Y el bailecito, más o menos así Miren nada más El señor Luis Ángel Al 1177 De ahí pídalo De ahí pídalo Luis Ángel Al 1177 Ahí está ¡Tititititit! Estoy mandando mensaje Muy bien ¿Quién más? ¡Quién más! ¡Gracias, Luis Ángel! ¡Uno más! ¡Uno más! ¿Quién se disipita Con esa cancióncita? Aquí está Nuestra tienta San Pedro ¡Oh, Ana, Gendi! ¡Gendi! vi un meme que me encantó de Kendi. A Kendi le estaban diciendo hoy la King Kardashian de calle 7. ¡Wow! A ver, ¿cómo pide Kendi ese voto? Pues yo le digo a todas esas personas que están en casa que por favor me apoyen enviando Kendi al 1177 que no se van a arrepentir. Muy bien. ¿Me escucharon, ah? ¡No se van a arrepentir! Una más, una más. Vamos a ver. ¡Oh! Yo sé quién es. Yo sé quién es. Tiene el ritmo, tiene presencia, tiene sabor. Ella es Isela. ¡Me está enseñando a bailar samba! ¡Oh! ¡Muy bien! ¿Qué es de mujeres ese paso? Pero, Charlie, ¿qué es de mujeres ese paso? ¡Hable! Dígale que no, eh. Dígale a la gente que envíe su mensaje ahora. Buenas noches a toda Honduras. Pues darle las gracias por siempre apoyarme y bueno, y mandarle Isela al 1177. Isela al 1177. Gracias, Isela. Una más. La última. La última. ¿De quién será? ¿De quién será más? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡La sexy lady! Me contaron algo que quizá y lo cuente más tarde. ¿Sí? Tengo un problema en la garganta, ¿ah? ¡Dunia al 1177! ¿Sí, Dunia? Así es. A todos mis amigos, a todos los que me siguen, a los que confían en mí. Manden Dunia al 1177. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Dunia al 1177! ¡Llegamos al momento de verdad! Porque la competencia es de verdad. ¿Qué le parece si le damos un resumen a todo lo que sucedió ayer? De todo lo que sucedió ayer, un lunes espectacular para arrancar la semana. Lo tenemos con lujo de detalle en el doku. Nuevamente los amarillos se apoderan de la noche, pero vaya trago amargo el que les tocó pasar antes de lograrlo. Recién comenzado el programa y Gary recibió la nominación directa por insurrección la semana pasada. Recordemos que el día de su nominación cruzada, Gary votó su camiseta. Con la actitud correcta, Gary volvió a su puesto. Lo siento, lo siento, de verdad lo acepto. Voy nominado esta semana con todo gusto. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo la vez pasada lo dije, la producción esta vez vino, pero bien loca. Y bueno, o sea, ¿qué vamos a hacer? Yo soy una persona que respeto a mis jefes y si ellos dicen algo, yo los voy a acatar. Y en esta ocasión, pues me sancionan bastante severo por haber tirado mi camisa. Pero, como digo, son mis jefes, no son payasos, son mis jefes. Yo los respeto, respeto las decisiones de ellos. Y comenzaban las grandes pruebas que definirían quién sería el ganador de la noche. 100 puntos en fuerzas opuestas, muchas batallas esperadas, algunos dimes y diretes, y la sorpresa para muchos, Dunia de los Amarillos consiguió la victoria en sus dos rondas. De quien no podíamos quitar la cara de frustración era de Anthony, pues en ambos duelos contra el Capitán de los Rojos Alejandro, se vio frustrado. Arranca nuevamente la competencia, esto va a ser terrible, esto fue una masacre, pero ahí se está resistiendo Anthony, y no, no fue así, la historia continúa igual. La curiosidad nos embargó al ver el rostro de Celeste, al acercársele y decirle unas cuantas palabras a su contrincante Gabriel. ¿Qué le habrá dicho? No lo sabemos. Si nos ponemos a comparar Celeste con Gaby, Celeste tiene más experiencia, mientras que Gaby no, igual Gaby le ganó en una, porque todo depende de la técnica, ya que yo he practicado con mi compañera Kendi, y he logrado sostenerla, he logrado moverla, igual con mi compañero Gary, más que todo depende de la técnica, no del peso ni la altura. No, lo que pasa es que estaba molesta, fue el momento, entonces no, pero no, no fue nada grave, simplemente me molesté, estaba molesta porque me había ganado, pero ya, la segunda ya lo hice con más furia, y ya, ya está. No es molesta ni nada, solo quería para que el señor Alejandro pueda ver por medio del doku, cada quien tiene sus desventajas y sus ventajas, y creo que, eh, fuerzas opuestas no es mi prueba, pero igual voy a luchar para ganarte Alejandro, y espero que nos vuelvan a poner a competir, y decir que yo tengo mis habilidades en otras pruebas, gracias. Era el turno de la escalera en espiral, y nuevamente los amarillos con gran velocidad, el caso de Kendi, todo indicaba que la noche se convertiría en amarilla. Puede ser una noche de amarillos, aquí está Zodan, temido por muchos, porque le está poniendo con todo, se está poniendo las pilas, cuatro minutos con 20, y ya es el marcador, equipo rojo del lado de Jin, iba tratando de hacer las cosas bien esta noche, puede vestirse un lunes de amarillo. Indiscundiblemente 200 puntos, nuevamente para el equipo, amarillo. Y se ratificó en la última prueba, el circuito. Grandes competidores como Marlon, Anthony, tuvieron grandiosa presencia en esta prueba, quien no corrió con mucha suerte, fue nuevamente Dunia, que no presentó gran velocidad, sin embargo, ni aún así los rojos pudieron superar una supremacía amarilla, que se apoderó de todas las pruebas. Ha sido un lunes espectacular, cuatro minutos con 35, muy marcado el tiempo hasta el momento para los chicos, los amarillos están con los nervios de punta. Esta es una noche épica, una noche en historia, como esas que no creíamos, que no pasar, mira el señor Marlon lo que está haciendo, estamos terminando esto en nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. El equipo, amarillo. Yo creo que sí, estamos muy felices, y no sé si es tanta velocidad, ¿verdad? Solo es que ya capté cómo es la técnica y todo, y gracias a Dios todo salió bien. Noche a María, yo ganaron hoy, le doy todo el mérito, ganaron el triunfo, pero todavía está empezando la semana, entonces veremos qué más sucede. Era el turno de la nominación cruzada, y vaya que esta se puso candente, especialmente entre Alejandro y Dunia. Adelante María Esther, en la nominación cruzada de hoy, a votar por uno de los chicos rojos para ser nominado. Bueno, yo creo que Alejandro se salvó por suerte, y te toca Alejandro, usted viernes. No me molesta volver a competir, María Esther. Porque es un buen competidor, Alejandro. Fuerzas opuestas. Lo está recibiendo de buena manera, y lo reta a un fuerza a su opuesta. Se burla de él, porque dos veces se le ganó. Creo que lo que había el viernes, no fue suficiente. Alejandro. Nada personal, estrategia, Alejandro. Gracias, muchas gracias, a veces las estrategias salen mal. Lo dice, wow. Lo dice la persona que mandó al más fuerte, y se le fue. No. El mío va para Luis Ángel. No, Cami Bajo, peligroso me nomina por hacer algo. Ah, entonces bien forzado. Le digo que hay un show el viernes, queremos volverlo a ver el viernes, Alejandro. Ojalá no vayas a nominación, no es mía. Está más claro que el agua, Alejandro. Yo no quiero romper el esquema que hay en calle 7, cuando viene un familiar. Rubí, venga para acá. Pues, amarillos, cuídense, porque este viernes va a ser duro. Muy bien. Y si se salva, el viernes, volverá a usar la camisa roja. La levanta por eso de los castigos, y le toca ponérsela. Le auxiliamos. Los amarillos aparentemente presentan su estrategia, y es descabezar al equipo rojo, quitándole su capitán. Inicia la semana nuevamente con dos nominados, Gary y Alejandro. Y hoy estamos aquí para un día más de pruebas. Así comienza calle 7. La competencia es de verdad. ¡Papas y yo! ¡Papas y yo! Alejandro, enamorado de esa camiseta negra. ¿Qué tal parece? ¿Qué tal parece? Para que veamos los que son los nominados. Una vez que ya estén los nominados, veremos cuál es la estrategia. ¿Ya vio las pruebas de hoy? Sí, sí. Lo que se viene hoy, se viene increíble, se viene intenso. Nadie, absolutamente nadie, se puede mover. Acá estamos con el nominado, Alejandro, el capitán. ¿Qué tal ustedes? Pueden votar desde ya por él al 11-7-7. ¡Ana Rico! Así es, Gustavo, iniciamos con la coreografía. Esta noche, listos todos en casa, ¡a bailar! ¡Véngale! ¡No! Ya comenzó por la discusión Esto es calle 7 Tura, súbelo Ya comenzó por la discusión Esto es calle 7 ¡Ortura! Súbelo ¡Let's go! Esto es calle 7 Calle 7 Todo la mano usa aire De un lado a otro no pares Esto es calle 7 Calle 7 Prepárate que la energía Y el flotón Bien me fino a esta guerra de respeto Aquí no te canso y bien arduo este rito Si está listo para competir No será fácil te tendrás de lucir Así que danse y así no se canse De tu calle 7 sin caer que se levante Así que danse y así no se canse Ahora llegar a la meta tengo que ser perseverante Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrán Yo voy a seguir Yo no voy a parar Hasta llegar a la meta No me detendrán Esto es calle 7 Calle 7 Todo la mano usa aire De un lado a otro no pares Esto es calle 7 Calle 7 Prepárate que la energía Y el flotón Ya comenzó Oh, la diversión Esto es calle 7 Honduras, súbelo Ya comenzó Oh, la diversión Esto es calle 7 Honduras, súbelo Esto es calle 7 Baina wine, baila wine Baina wine Baina wine Baina wine Ok, esto es price Bésipi and fresh Bésipi and fresh El bigango de moda Esto es calle 7 Calle 7 Oh, maybe the best Maybe the best The best Zumba, dale Armidia Armidia Proco, 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 proco Honduras Esto es calle 7 Infección vaginal Puede dar por usar baños públicos Me han contado que da Solo por las relaciones sexuales Puede ser por causas muy variadas Como el uso de ropa sintética o muy ajustada O por los cambios hormonales que ocurren durante la menstruación Si quieres estar teniendo una infección vaginal Te recomiendo que visites a tu ginecólogo Ahí te darán las opciones de tratamiento que existen Como Canestem B. óvulos Canestem B. óvulos es de Bayer Mi amor, como que estás un poco más gordita, ¿verdad? Y tú, esos cachetes están como más Ni tan dulce, ni muy amargo Simplemente el sabor perfecto Porque Toroja es link Ya comenzó O, 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 la, tu, el, 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 el año Y a punto de arrancar la competencia Pero también tenemos buena información para ustedes Ahora haz más retos Y olvídate de la transpiración Porque Rexona creó el primer antitranspirante con tecnología Motion Sense Que se activa con el movimiento para darte más protección con sus cápsulas de frescura Más te mueves, más te protege Descúbrelo en Triple W Continuamos listos todos para arrancar con la primera competencia 100 puntos para el equipo ganador Y ya están preparados Más que listos Comienza a verlos ustedes en sus pantallas Cuelgan a medio metro del suelo La trenza Listo el equipo rojo junto a su capitán Alejandro, Kenzi, Celeste, del otro lado Sadam, Dunia Y María Cera, equipo amarillo Juez número uno Estamos listos Juez número dos Juez número tres Damas y caballeros Niños y niñas Comenzamos en tres Dos Uno Calle siete Arrancó la trenza Momento preciso para recortar es que la última vez que se había hecho El equipo rojo había salido victorioso Momento de que empiecen a medir sus fuerzas Los competidores tienen que comenzar a entregarse un poco más Arrancando Calle siete Segunda temporada con todo Usted los ve como han venido creciendo Aquí está el equipo amarillo Está arrancando muy bien Mira el liderazgo que está mostrando Sadam con sus compañeras Las mueve de un lado a otro María Sergio tiene experiencia en la trenza Dunia lo está haciendo de una manera excepcional La competencia se puso reñida y Echaé al mismo tiempo Están avanzando de la misma manera Salvo las estrategias El señor Alejandro se ha quedado en un solo eje Y Sadam empujándoles poco a poco ¿Qué va a pasar? Llegamos a los 44 segundos Pasando el tiempo junto con ellos Todas las destrezas que le pueden poner a la trenza Celeste se ha quedado sin chasco Vamos a ver si no le afecta más adelante la competencia Equipo rojo tratando de avanzar bastante bien Tiene dos pequeñas en cada una de las puertas Así que hoy puede ser una noche de rojo o amarillo Tiene extrema tal como la vivimos anoche Veremos qué es lo que va a pasar Llegamos al minuto Ahí están peleando ambos equipos Vemos al equipo rojo que lleva una excelente delantera Y una buena estrategia hasta ahora Avanzando el equipo rojo Muy buenos movimientos lo que está haciendo Celeste hasta el momento La vemos que hoy no está enojada Hoy ya está entregada la competencia Está avanzando el equipo rojo Le está ganando el equipo amarillo ¿Será que hoy martes se pinta de rojo? Estamos a punto de ver eso A ver si esa va a ser una realidad para hoy Ahí está contado el capitán del equipo rojo Y también pone nervios al equipo amarillo Ahí está Saddam, Dunia y Maricet Llegamos al minuto con 43 Serán 100 puntos para el equipo ganador Un minuto con 45 Vamos a ver que no vamos a alcanzar los 3 minutos Porque esto está a punto de terminar Equipo rojo a punto de agarrar esos 100 puntos en la noche Miren además qué buen trabajo que están haciendo Estamos adelantando el último momento ¡Cieco! ¡Buenitos y niñas! ¡Y este equipo rojo! ¡Con los primeros 100 puntos! ¡Equipo rojo! ¡Buenísimo, buenísimo chicos! Comienzan a descender Ahí está su capitán Kenzie Celeste Saludando ¡Felicidad! Primero 100 puntos Ya nos han arrancado de la cuenta Equipo amarillo Muy buen trabajo Se quedó a un pelito De poder concluir esta competencia Con éxito 100 puntos para los rojos Tremendo trabajo Eso apenas viene comenzando Es nuestra primera competencia Les recuerdo que son 3 Nos queda una segunda de 2 La situación acá Nosotros hemos llegado a descubrir Tal como les había dicho Se me acercó Alejandro Y me preguntó al principio Gustavo ¿Qué va a pasar hoy? Hay quienes Ana Le están llevando ya La vida como farándula A cada uno de los chicos De calle 7 Ya la vida privada Ha ido cambiando poco a poco Para ellos Hay que mantener el equilibrio Pero también cuando se está en televisión En una competencia de alto rendimiento Como esta Y así como ustedes han visto Que hay discusiones Entre algunos de ellos Que hay peleas Hay fricciones Detrás de cámaras A veces No podemos captar Todo lo que está sucediendo Pero hay evidencia Que nos muestra Que hay amor Y odio En esta segunda temporada ¿Qué parece si vemos esto A continuación? Vemos el video Atención Y es momento Entre el odio Y el amor Ahí estábamos Chegando lo que dijo ayer Dunia Cuando en la nominación Cruzara Las estrategias salen mal Nuevamente Es de las estrategias Que fallan Según Dunia Ojalá no vayas a nominación Dunia Algo cambió Y ahora como que hay amor Son fotos tomadas de pan Están muy lindas A través de las redes sociales Y ahí está En el camerino Mientras se cambiaban A ver Se están cambiando los chicos Se están cambiando Hasta ahora Sin camisa Vean lo que pasa Juegos Se hablan Abrazo Y esto Que ya días Está pasando Eso es lo que pasa La competencia es de verdad Y hay sentimientos de verdad Que puedan estar sucediendo Wow Cámara escondida también De lo que estamos peligrando Y no nos dábamos cuenta La producción está en todas partes Para que se cuiden más chicos Ok Ahí están Vemos nuevamente Entra Alejandro Y ahí están Quedaron solos Ay ¿Qué va a pasar? Antony sabía Siendo cómplice Se da vuelta ¿Y quién está ahí? Marco O Luis Ángel El que sea Que esté Se hizo El que no vio Vengan los compañeros Se hicieron los locos Oye ¿Qué está pasando ahí Alejandro? Hay amor Hay odio Es tu rival Y mira Los dos equipos Levantaron las manos El público también Con las manos hacia arriba Hay amor Está floreciendo amor aquí ¿Ah? Sí Los jueces también Con el muchacho Del dobu Con nati Miren No, no ¿Qué está pasando hoy acá? Esto es puro amor Puro amor Gustavo A ver Alejandro Hay amor ahí O solo es una percepción simple Las imágenes son claras Aquí estamos compitiendo Pero Nada es personal No puedo negar Que ya me gusta Cuando yo estaba En el colegio Y yo le decía A una chica Que me gusta Es que me la estaba Declarando Ana Gustavo Yo estoy nerviosa Porque ella me está Transmitiendo Lo nervio que tiene Transpira Dunia Transpira ¿Qué puedes opinar? Te acabo de decir Que le gustas ¿Qué vas a hacer? No lo escuché Quiero que lo vuelva a decir No lo escuchó Ok Que no lo escuchó A ver si nos hacemos A un lado Sí, sí, sí Estorbamos aquí Perdón No Lo que te estaba diciendo Era que me gustas Ajá dice ella Ok No, no, no ¿Qué pasó ahí? Ok A ver A ver Alejandro A ver Dejemos la cosa aquí clara Porque la gente La gente va a quedar aquí Hablando un montón de cosas Eso de Me gustas como amiga O me gustas como qué Las imágenes Desde que estaban De la cena No estamos como amigo A mí yo la quiero como más Ok, ok Alto ¿Ustedes son más que amigos Y compañeros en Calle 7? ¿Dunia? No, para nada Entonces que son o andan Intentando ser algo más No, la verdad que nos estamos Conociendo A ver, a ver, a ver Estamos en Televisión Nacional Alejandro Tendrías el valor De decirle a Dunia A nivel nacional Si ella quiere ser tu pareja Aunque están en equipos diferentes Tendrías el valor ¿Tendrías el valor de hacerlo? Claro que sí Ok Es momento para hacerlo Están las cámaras Alejandro Aproveche, aproveche Tiene menos de un minuto Para hacerlo, por favor Vamos, Dunia Esto es con vos, querida Bien, sabés Que me gustas bastante Y no solo como amiga Entonces ¿Vas a ser mi novia? ¿Sí o no? ¿Qué le va a contestar? Tiene que responderle ¿Qué le preguntaste, Alejandro? Que si vas a querer ser mi novia ¿Sí o no? ¡Wow! ¡Sí! ¡Ok! ¡Wow! Señoras y señores Esto se merece un beso Esto se merece un beso No A ver, a ver, a ver si me entendieron Esto Se merece un beso de verdad Ok Rivales Haz un beso de verdad ¿Qué pasó? Un beso de verdad Así es Hay amor en Calle 7 Hace minutos Lo pedíamos en competencia Y ahora Nace romance en Calle 7 Alejandro y Dunia ¿Qué más viene? Ana Rico Así es, Gustavo Qué bonito Les dejo mensajes importantes A ustedes La segunda competencia está lista Y los competidores También preparados con todos sus equipos Esto es Pesca Humana Atención De mucho riesgo físico Tenemos al enamorado capitán Del equipo rojo Alejandro Se ha robado los corazones A nivel nacional Y ahora Y ahora Dunia De abajo De abajo Y los pone en la canasta Ese será el ganador Competencia corrida Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Arrancamos la competencia Competencia sumamente difícil Ahí está Hasta abajo El señor Alejandro Tiene que poner el pañuelo Allá en la canasta Tomando la delantera Ahí está poniéndolo también El señor Salán Tomando la delantera El equipo rojo Tremenda velocidad La que le está metiendo Muy bien Este es trabajo En equipo Tenemos que detener la competencia Aquí va Nuevamente Pesca Humana El equipo rojo Ya tiene un pañuelo El equipo amarillo también Qué velocidad La que le está metiendo De momento Se está confundiendo El equipo amarillo Y está Alejandro Que Salán No pueda alcanzar ninguno Necesitan un guía Y hasta ahora Alejandro Está alcanzando Dos pañuelos más Esta es una competencia De alto riesgo Es una exigencia mayor La que están teniendo Los competidores Hay tres que están afuera Dando todo Para que su compañero Pueda sumergirse De la manera correcta Equipo rojo Toma la delantera El equipo amarillo Está avanzando A muy buen paso Vamos a ver Cómo van hasta el momento 52 segundos Y tiene que estar poniendo Los pañuelos Exactamente Está allá de la canasta Allá va arriba La situación se puso Más que reñida Cuatro pañuelos Para el equipo rojo Tres para el equipo amarillo Puede ser una noche de rojo Lo está haciendo muy bien El equipo rojo Eso se llama trabajo En equipo Momento de tomar aire Tendremos un tiempo limitado Para estos chicos Nos acercamos Al último minuto Cinco a cuatro Competencia corta De tres minutos Por todo el riesgo físico Que representa Por todo lo riesgoso Que es meterse al agua Y allá va el señor Alejandro Como un Tarzano Vamos a llegar al último Al último minuto Último minuto Tiempo Tiempo Que viene atrás De sus espaldas Muchachos Equipo rojo Nueve capanadas A seis Dos minutos Con ocho Peso pesado Y se están teniendo Los que están afuera Esto es la pesca humana Se nos acaba el tiempo El equipo rojo El equipo rojo Está pintando su gané Competencia sumamente Armeñida Llegamos a nueve Nueve pañuelos Para el equipo rojo Siete Para el equipo amarillo Y ahí está dando indicaciones El señor Salán del equipo amarillo Tremendo desafío Para los competidores Tres pañuelos Le separan del gané Al equipo amarillo Dos minutos y medio Serán 200 puntos Que se puede llevar El equipo rojo En unos segundos Ahí está el pequeño error Les está pasando Factura Los chicos de amarillo Se está cansando Salán ¿Qué está pasando? Ahí está Mientras los chicos de rojo No han parado Siguen Y siguen Y siguen Estamos terminando La competencia Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y sin temor a duda 200 puntos Que son para el equipo Rojo El equipo rojo Arranza Sonia Pesca Humana 200 puntos Que se lo llevan Con muy buena corona Tremenda competencia Era de alto impacto Un tremendo nivel Que debía tener El competidor Que se sumergía Y a la vez El equipo Que le estaba Yendo Y viniendo Eso estaba En equipo A sus calles Y en Honduras Trabajo Y actitudes Los que se necesita Les recuerdo Que estamos en vivo A través de la señal De Canal 11 Y también en internet www.miotv.hn Si tenés familiares Están respectivamente Para peso elevado Les cuento Que cada uno De los participantes Tiene cuatro bloques En ese barril Que ustedes ven Que están sosteniendo Cada diez banderines Pueden cargar Un bloque más El que mayor número De bloques Obtenga Según su desempeño Será el equipo Ganador De estos 300 puntos Competencia Tremenda Atención A lo más que aspira El equipo amarillo Es empatar Pero el equipo rojo Hoy podría usar Sus 200 puntos Salvo que Dunia Use su astucia De amor Y que le proponga Al capitán Que eso no se hace Estamos listos Señor juez Número uno Juez número dos Juez número tres Pues comenzamos En tres Dos Uno Calle siete Arrancamos la competencia Y ahí está Pequeños problemas Para el señor Fanconi Y ahí está poniendo La primera pañoleta El señor Nelson Que salta como Chapulini Se está poniendo Las filas El equipo amarillo Con Nelson Piedi Conoce la técnica La estrategia Para poder desarrollar Bien la competencia Aquí van avanzando Dos pañuelos Es el momento Apenas unos 17 segundos El equipo contrario Está sosteniendo Del otro lado A sus compañeros Para que lo hagan Más velozmente Problema para el señor Nelson Que acaba de botar El pañuelo Y tiene que ponerlo Justamente donde le dice El juez Llegamos a los 30 segundos Momento en el que Está tomando ventaja El equipo rojo A punto de tomar Un adoquín más Hasta el momento Tienen 4 Les recordamos Que el que mayor Número de doquines Logre coleccionar En ese barril Y sostenerlos En el equipo ganador Equipo amarillo Puede levantarse Todavía 45 segundos Apenas Y aquí es donde tiene que ponerse Al 100% El señor Nelson El campeón de calle 7 En la temporada pasada Por una pañueleta Le está ganando El equipo rojo Estamos llegando A los 59 segundos Comienzan a ponerse de pie La gente del público Hay nerviosismo La última competencia De la noche Fanconi Tremenda desempeño Que está teniendo Hasta el momento Lo está haciendo muy bien El equipo rojo 9 a 8 Nos indica El marcador Esperemos que Fanconi Continúe con ese ritmo Amasallador Que está llevando Mientras tanto El señor Nelson Ahí está Con todas las de ley Llegamos al minuto Con 21 10 pañueletas Para el equipo rojo Se cae Fanconi 8 9 Con el equipo amarillo Esta es una competencia Arrasadora De energía Comienza a robarse A los competidores La competencia Que está en el son pie Y dando todo de sí Se está entregando Por ese equipo amarillo Que tanto ama Un minuto con 40 Serán 300 puntos Para uno de estos dos chicos Y estamos muy a la par Se está marcando Todo lo que decíamos Y la resistencia En el señor Fanconi Comienza a apoyar De mientras tanto Nelson también Que está con la misma Estamos empatados Hasta ahora Llegamos al minuto Con 55 13 campanadas Para el equipo rojo 12 para el equipo amarillo Vemos que el equipo rojo Comienza con la discusión Por acá al parecer No están No están contentos Con lo que está sucediendo Con los jueces por acá Ya vamos a ver Que está pasando con los chicos Nelson Piedi pide Vamos, vamos Que lo muevan Dice Ahí está Donde tiene que ser Más fuerza Hay más adoquines Puestos en el barril Llegamos a los 2 con 16 14 para el equipo rojo 12 para el equipo amarillo Y ahí está Nelson tiene que poner Más fuerza en sus piernas Para alcanzar esa pañoleta Aquí está tomando La delantera El equipo rojo Es indiscutible El desempeño Que está teniendo Fanconi Esta noche Puede llevar al triunfo A su equipo rojo Son 300 puntos Que todos quieren Esa es hambre De ganar Avanzando el tiempo 2 minutos 40 Y según como vemos las cosas Hoy Nelson Le toca nominar Esta noche Nominación de capitanes Llegamos a 15 Para el equipo rojo 13 para el equipo amarillo Llegamos a los 2 con 51 Todavía no tenemos Un tiempo definido La producción No nos habla No nos dice Hay nerviosismo Hay tensión El equipo amarillo Está nervioso Está tomando la delantera A los rojos Ve aquí increíble Lo que están haciendo Le dan indicaciones A Fanconi De cómo hacerlo mejor La pista Está llena de sudor Esta es la entrega total Cada día diferente Cada día es una historia diferente Y hoy las estamos viniendo Ya no son las mismas sonrisas Del equipo amarillo Ahora le toca sonreír Al equipo rojo Llegamos a los 3 con 20 18 18 Ahora 19 Con la que va a poner 19 pañonetas Para el equipo rojo 16 para el equipo amarillo Los rostros del equipo amarillo Me superan Hay nerviosismo Su capitán al parecer No lo está escuchando Le están dando consejo De cómo hacerlo Abrazo largo Abrazo largo Le piden que avance Allá está Fanconi Tomando aire Tomando respiración La condición física Pueda que no le está favoreciendo Pero tiene el tiempo A su favor 20 a 17 Esta noche Ese día Se puede convertir En el héroe del equipo rojo En el héroe de calle Y en el héroe de la competencia El señor Fanconi Pero está a punto De alcanzarlo Nelson No puede claudicar Llegamos a los 4 minutos Exactos Guau Qué tremenda competencia La que estamos viviendo En este momento Miren nada más A Nelson Pieri Tiene la mirada fija Puesta en sus compañeros No está logrando avanzar El amarillo ¿Qué está pasando? Estamos a punto De entrar al último minuto Equipo amarillo Está dejándose llevar El equipo amarillo Atención Pero vemos Que ya puede estar cediendo El señor Fanconi La resistencia Lo está abandonando Llegamos a los 4 con 26 Todo puede pasar En calle 7 Honduras Tenemos 4 minutos y medio Todo puede pasar 21-18 Es el momento En el Sol Pieri Tratando de recuperar El tiempo perdido Puede ser una noche Una competencia De los amarillos No son los mismos que ayer Hoy ha sido un día Diferente para los amarillos La fuerza se les está abandonando Ahora el equipo en rojo Y mientras tanto Se puede recuperar Oportunidad para el equipo amarillo Para que se recupere Llegamos a los 4 con 49 Todavía sigue ganando Y ahí está Tomando una pañoleta más El equipo en rojo Como el señor Fanconi No hay quien quisiera Estar en los pies De estos chicos Competencia sumamente difícil Llegamos a los 5 minutos Y ni siquiera nos dan indicaciones Del último minuto 22-19 Todo comienza a ponerse Más difícil Porque ya no hay No hay resistencia Así es Y está pidiendo más fuerza Atención Más fuerza para el equipo amarillo Esta competencia Y ahora sí ya recibimos indicaciones Está para 7 minutos Nelson pide más fuerza Para su equipo Que lo jale con más fuerza Que lo jale con más fuerza Kenty Que lo jale con más fuerza Saddam y Gaby Ahí está Llegamos a los 5 con 32 Hay descontento De parte del equipo amarillo Están diciendo Que no pueden más Al parecer están cansados Aquí va avanzando Nelson Piedi A paso lento Pero seguro 10 y 19 Tiene el amarillo Hasta el momento A 22 5 con 43 Nos acercamos Al último minuto Ahí está Nelson Piedi Poniéndole el todo Por el todo Pero tampoco Faconi Se ha dejado llevar Y sigue Sigue todavía Estamos llegando A los 5 con 56 Y esta es la parte Que se emociona mucho Porque estamos En el último El último minuto No hay tiempo No hay tiempo De perder Muchachos La competencia Se nos va de las manos A punto de concluir Este programa Nominación de capitán Con las 21 A 24 6 minutos Con 42 Puede retomar El equipo amarillo Avanzando el tiempo Porque ellos Aquí está Tomó un baterí Con el tiempo A su favor Ahí está el equipo Rojo Y da una corrida enorme Y estamos terminando En 8 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Y ahí está El árbol de la noche Para el equipo Atención Veamos 24 Para el equipo rojo 22 Para el equipo amarillo 300 puntos Son para el equipo Rojo Equipo rojo Quedó agotado Pero con el triunfo En su cuenta Muy buen trabajo Para Fanconi Sus amigos Se acercan A darle agua Los paramédicos De Opor Sanuda A asistirlo Para que no haya nada Fuera de control Muy buen trabajo Esta es la competencia De verdad La que comienza A retarte A nivel personal ¿Qué más podés hacer Por tu compañero De equipo Equipo rojo Tremenda competencia Con esto y más Volvemos En calle 7 Honduras No se muevan No se les la pueden calmar O la pueden alentar más Votando por uno de sus favoritos Al 11-7-7 Esta noche Es nominación de capitanes Pero el jueves Ya como una regla La nominación Va por sus votos Por sus votos Al 11-7-7 Se salva El que tenga más votos Del equipo que pierde ese día ¿Quién será? Todos esos votos Van contando Y van contando también Muchos premios Y ahora sí Declaramos oficialmente Atención Equipo ganador De manera rotunda El equipo Rojo Tal como lo vivimos ayer Con el equipo amarillo Hoy Lo vemos con el equipo rojo ¿Qué va a pasar? Atención Y sí tenemos que decir algo Aún Aún está vigente Aún está vigente Lo que se había dicho De los cambios Esto es también Por las estrategias Que puedan estar obteniendo Tanto equipo rojo Como equipo amarillo Pero Ana y Nati Pasen adelante Nati Señor del doku ¿Qué pasa? Tengo miedo ya Teníamos un poco de miedo Y ahora me están diciendo Que aquí No se salva nadie Gustavo Todos corremos peligro acá Y Perdón Si hice algo malo Perdón No puede ser Y eso es Nati sabe Nati sí sabe Nati saluda a la cámara Oh Ana también Sos una cómplice Ya lo sabía Ok Muy bien ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Qué? Chombo también Wendy Oh Wendy La chica aquí De calle 7 online Que la mirábamos tan seria ¿Qué pasaba en ese momento? Entraban ahí Mira el Chombo allá Saludos Chombo Saludos Wendy ¿Qué pasaba en ese momento Nati? Estábamos inmiscuidos Nosotros Hay ciertas estrategias Y decidimos echarnos Un bailecito ahí Para toda la gente Los competidores no sabían No No se daban cuenta Y créanme Que esto es apenas El principio De lo que ustedes van a encontrar De esa cámara Bueno Ahora voy a usar Mis habilidades de videojugador Todo lo haré De manera sigilosa aquí ¿Sí? Tengo miedo Gustavo Porque Era una broma Pero ya ven Todo puede pasar Estar en calle 7 Y te van a pescar un día Haciendo cosas indebidas Gracias Muy bien Señor Nelson Piedi Hoy es nominación De capitales Y le toca a usted nominar Y me informa producción Que no se puede autonominar No se puede autonominar Su nominación puede ser De hombre o mujer Nelson Piedi Ve Hacia atrás Y le toca nominar A uno de sus compañeros A uno de sus muchachos Puede ser Marlon Puede ser Gendi Puede ser Anthony Salam Marister Gabi Dunia Ya el único que se salva Es Gary Porque ya está nominado Nelson Confío En que esta persona Va a ser un buen papel El viernes Espero no equivocarme Va Va Sadam Sadam Optó por hombres Y atención Sadam Se le cumple a Alejandro Lo que había dicho ayer Alejandro amenazó Ojalá Sadam No sea nominado Y no estés En la noche de eliminación Con mucho respeto Ahora para la camisa De su color Todo puede pasar En calle 7 Y te toca portar La camiseta ¿Cómo lo recibís? No, con humildad Tranquilo Si mi capitán Me nominó a mí Es porque confía en mí Él te lo dijo Y pues el viernes Le toca dar lo mejor Así Muy bien Muy buena actitud La verdad confío Mucho, mucho, mucho En él Sé que es un gran competidor Y como equipo No buscamos Que se nos vayan Integrantes Sino que Tratemos de eliminar A otro El otro equipo Entonces yo confío en él Confío en sus capacidades Y sé que el viernes Él va a salir bien librado Se avecina un viernes De mucha acción Nuevamente Increíble Lo que va a estar pasando Usted no se lo puede perder Le recordamos La entrada es completamente gratis Apoyo Para el señor Sadam De parte de sus compañeros Y de esta manera Con esta imagen Nosotros nos vamos Hasta mañana Gracias Nos vemos mañana